Los amigos globeros, aquí hay agua, quien quiera agua, aquí hay, amigos globeros, aquí hay agua para todos ustedes, la calor está muy fuerte. Ahí hay agua, ahí hay agua, Otenco va a elevar su globo junto con nuestros amigos de Brasil, ya los mal están cortando ahí los cinturones, está a punto de elevarse, pero gracias también a Protección Civil, que aquí está. ¡Qué bonito globo, eh! ¡Qué bonito globo, eh! Es un modelado, vemos que tienen unos huequitos, agujeritos, como quiera llamar, para que... Nos estamos escuchando, nos estamos escuchando en la radio, en la radio 88.1, también a través de la radio... Por ahí, algún carro que le pegaron, ya está la aseguradora... Camioneta Silverado Rojo, que le pegó la camioneta blanca, ya están seguros para que vayan a ver, nos informan aquí, en la escuela primaria. Pues vamos a ver el globo que se va a elevar, que no caiga el ánimo, gente, porque no vamos a dormir esta noche. Al ratito viene el Huapango, vamos a ver la elevación de varios globos que nos traen nuestros amigos de aquí, de toda la República Mexicana, que vienen a participar estos días de fiesta de aquí, de Sosocolco. Pueblo mágico, pueblo mágico, lleno de cultura y tradición, mucha cultura aquí en Sosocolco para todos ustedes, gente bonita que está aquí presenciando este onceavo concurso y cuarto festival de globos de papel china. Que en un momento vamos a empezar aquí en los espectáculos, ya estamos escuchando el grupo de rock y en un ratito vamos a tener también un ballet indígena que viene a bailar aquí, Totunacú, también aquí tenemos un ballet. Por ahí denle permiso, gente que está aquí, ahí viene una bandera de un globero, por ahí mire, gente que está aquí de este lado, denle permiso por favor, denle permiso a los jóvenes globeros que vienen llegando. Denle permiso por favor, denle permiso por favor, porque vienen también a participar para que nosotros, nosotros nos divirtamos con nuestra familia, para que la pasemos bonito, para que todo salga bien. Recuerden que pueden ir a las pozas que aquí tenemos aquí en Sosocolco. Y pues, ustedes me indican, amigos de... Están los amigos de Brasil, dicen que se sienten contentos, hacer lo que a ellos les gusta, les decía yo... Tengo regalos, ahorita que empiezo a tocar el grupo de rock, vamos a regalar, por ahí están unos jarritos que vamos a regalar aquí, la primer pareja que pase a bailar. Fotos, 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 fotos para... No se puede aplaudir porque todos están grabando, no se puede aplaudir, pero sabemos que estamos contentos, sabemos que estamos felices. Y los que pueden aplaudir, aplaudan, y los que no, pues los entendemos, porque no se quieren perder ningún detalle. Ahí Oscar, como que le bajaste al sonido, ¿verdad? Como que le bajaste a la voz. ¡Vájate! ¡Vájate! ¡Fájate! Silencio, dice silencio. Silencio porque se están comunicando 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 Gracias por ver el video.